Con su venia, Presidente. Adelante, Diputada Álvarez Solís. Tantos soldados para custodiar a una pobre mujer, pero yo con mi sangre les formaré un patrimonio a mis hijos. Palabras de María Josefa Ortiz Girón, mejor conocida como Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, quien nació el 8 de septiembre de 1768 en Valladolid, lo que hoy conocemos como María Elia Michoacán. Fue educada por su hermana mayor luego de perder a sus padres a muy temprana edad. Estudió en el Colegio de San Ignacio de Loyola, mejor conocido como Las Vizcaínas, donde fue una alumna destacada. En dicho colegio conoció al que sería su marido, don Miguel Domínguez, quien más tarde llegó a ser corregidor de Querétaro. Ella inició la política mostrando una postura crítica sobre el régimen de la Nueva España, identificándose con los problemas de la clase social de los criollos, a la que pertenecía por ser descendiente de españoles. Aunque su interés fue más allá de la defensa de estos, además intentó que se reconoceran los derechos de los indígenas mexicanos. Bajo esas circunstancias, se integró desde su inicio al movimiento independiente que se consolidó en un plan para levantarse en armas el 1 de octubre de 1810. Pero la realidad fue que el 13 de septiembre fueron descubiertos porque se informó al Virrey sobre una conspiración en Querétaro. Si bien la acción más reconocida que se le atribuye a Doña Josefa es esta, la de saber que la conspiración en la que participaba había sido descubierta e informada al Virrey y que ella dio aviso a San Ignacio Allende, a Juana Ignacio Aldama y a Miguel Hidalgo que iban a ser aprendidos, permitiendo que el levantamiento se llevara a cabo en la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Debemos de reconocer que esa no fue toda su participación, ya que la corregidora demostró ser una estratega muy importante, ser fuerte de carácter e ideales liberales. Su participación en el movimiento de independencia nacional transcurrió durante varios años, desde el envío de mensajes hasta la aportación de recursos. En sus últimos años, Doña Josefa relacionó a un grupo de liberales y se negó a recibir cualquier honor recompensa por su participación. Compañeras y compañeros diputados, El día de ayer se cumplieron 193 años del fallecimiento de Doña José Fortís de Domínguez, la corregidora, por lo que quisiera concluir con mi participación con una cinta de libro Mujeres Notables Mexicanas. La confianza que la corregidora inspiraba a los patriotas era tan grande y su constancia y decisión al servir a la causa de la independencia tan notorias que todavía después de afectuada esta su casa sigue siendo el punto de reunión de los republicanos. Y yo les pregunto a todas las diputadas de Morena y sus aliados, si la corregidora viviera, lloraría lágrimas de sangre, de ver cómo se estaba destruyendo a México y quitándole todos los bienes a nuestra nación. Piénsenlo, reflexiónenlo. Es cuanto, presidente.